Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los grindos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off Va el número uno de Gerruche hasta la usa Jacob, tenemos las piedras en la medusa Magi, cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena roto, todo, todo, todo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las cosas suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la roller, que nunca desprecias Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Yo la quedo a la para cuando llega el bloque Pila de mujer en taquicard y sofoque Muevelo, toma a mí, no le pare a na' Vale pandemia y que tu mario no está de na' Bim, 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 bam, bam, bam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo van Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, bam, bam Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, bam, bam Cuando la salta suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces soy Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Berlipán, bam, 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 bam que la carta más buena quedó alipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal te tiene esperanza. Cuando los soldos suenan pam 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 pam. Y las pistolas suenan pam 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 pam. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, Fran, 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 Fran. Dímelo Flow. Aquí lo que hay y mulli pam 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 pam. ¡PAM!